Desde las mejoras de integración en Windows 11, las compilaciones de Windows 11 oficial llegan más estables al canal Beta y Microsoft anuncia oficialmente Windows 10, 21, H2 y con ello algunas novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy promovores a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias a esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos a ir ya directamente al grano porque va a haber un video prácticamente de pocas noticias, una enriquecedora, ya como tal había destacado varias a lo largo de esta semana, estarás viendo como tal las miniaturas, pero si no los enlaces abajo ahí en la descripción. Desde lo que es el anuncio del Windows 365, también el nuevo Micro Steam 2.0 y bueno, más y más novedades también por ejemplo en Windows 11 con una nueva compilación para Insider. Así es que todos esos videos van a estar abajo ahí en la descripción o ya directamente en el historial del canal. Vamos a empezar de primera mano con que Amazon App Store promete la compatibilidad con Android con el nuevo estándar AAV antes del lanzamiento de Windows 11. Y es que Microsoft confirmó recientemente que el próximo Windows 11 podría ejecutarse como aplicaciones de Android usando lo que es el subsistema de Windows para Android y también el subsistema de Windows para Linux. Y estas aplicaciones de Android estarán disponibles a través de MicroStore, pero el proceso de descarga real se realizará a través de lo que es el Amazon App Store. Y estas aplicaciones de Android estarán disponibles a través de MicroStore, pero el proceso de descarga real se va a realizar a través de Amazon App Store. Y Microsoft está integrando Amazon App Store en MicroStore, donde las aplicaciones de Android ya están totalmente disponibles. Algunas, y es que hay que recordar que a fines de junio Google confirmó que requerirá que los desarrolladores de aplicaciones usen lo que es el nuevo estándar de aplicaciones, lo que es el nuevo estándar Android Ad Bundle, por las siglas AAV, en lugar del Android Application Pack, el APK. Según Google, esta política se aplica a las nuevas aplicaciones de Play Store y los desarrolladores deberán deshacerse del formato del archivo APK actualmente para las nuevas aplicaciones. Y técnicamente las aplicaciones APK de Android no se suspenderán, ya que Android seguirá admitiendo el formato existente. Y algo interesante es que Windows 11 sí admitirá lo que es este nuevo estándar, el AAV. Así es que así tal cual lo dijo y bueno, tal cual pues hay que recordar que Amazon App Store está trabajando activamente para apoyar el nuevo formato que proporcionará beneficios tales como descargas de aplicaciones de menor tamaño para los clientes y bajo demanda para descargas de características y activos. Así es que así lo ha destacado la compañía. Y después de esto tenemos que la integración de las aplicaciones de chat en la barra de tareas para Microsoft Teams ahí con Windows 11 está cada vez más cerca. Ya sabemos que se lanzó recientemente una nueva compilación para Insider y de hecho también se anunció o se filtró todo esto acerca de Microsoft Teams 2.0. Y con ello sin duda en la próxima compilación que llegue para Windows 11 será la integración de Microsoft Teams en la barra de tareas con Windows 11. La aplicación chat de Windows 11 que reemplaza a Microsoft Windows 10 se basa en Microsoft Teams básicamente la 2.0 donde llegan mucho los rumores y es que según Microsoft la aplicación de chat incorporada de Windows 11 ayuda a los usuarios a conectarse más fácilmente con tus amigos, familiares y contactos comerciales sin importar el dispositivo en el que te encuentres. Por ejemplo, puedes realizar varias acciones, como chatear o iniciar una presentación directamente desde la barra de tareas. Esta experiencia estará impulsada principalmente por el cliente de la nueva actualización que será Microsoft Teams 2.0. Así es que pronto pronto se vienen estos cambios en la próxima build. Básicamente los beneficios clave de la nueva aplicación chat es conectarte y colaborar con amigos, familiares y colegas. Puedes iniciar una llamada rápida con un solo enlace desde la barra de tareas o obtener básicamente todos tus chats recientes por medio de un alcance totalmente agilizado. Así es que muy pero muy pronto. Y bueno, después de esto tendríamos que las compilaciones de vista previa de Windows 11 están cada vez más estables. Estarían llegando ya al canal beta. Y bueno, por el momento la vista previa de Windows 11 está disponible para aquellos que forman parte del canal de desarrollo del programa Insider. A diferencia de los otros dos canales que es el Dead Channel que brinda el acceso a nuevas mejoras tan pronto como estén listas para la vista previa pública. Pero las compilaciones de Dead Channel generalmente tienen errores. Por ejemplo, un error en la build 22000.71 que se lanzó esta semana. Podría bloquear el explorador de archivos y la barra de tareas si haces clic en el menú lateral del calendario para abrir el centro de notificaciones. Un pequeño error ahí. Y es que según los funcionarios de Microsoft, pues básicamente planean enviar la versión preliminar de Windows 11 al canal beta a finales de este mes. Además de la primera compilación del canal beta que probablemente esté más pulida que las compilaciones actuales disponibles en el canal de desarrollo. Y pronto se espera que llegue Windows 11, la versión RTM, la versión para fabricantes. Esto se espera básicamente hasta agosto o septiembre. Esperamos que así sea. Y bueno, nada, hay que esperar un poco. Windows 11 continuará evolucionando con mejoras de calidad al igual que lo hizo con Great Through Date. Por lo que puede esperarse que lleguen mejoras de calidad y soporte para aplicaciones Android. Y la aplicación de chat como lo había destacado, la integración con MicroStream 2.0. Y bueno, después de esto, vámonos ya directamente con la última novedad, con última noticia. Y es que Microsoft anunció oficialmente que Windows 10 21H2, una actualización cargada de novedades para los que no puedan pasarse a Windows 11. Y es que a pesar de que el Windows del momento es el Windows 11, Microsoft había pausado básicamente todas las versiones preliminares del sistema que se ofrecen en el programa Insider antes del anunciado del Windows 11 y Windows 10. Ya había pasado al olvido con esto. Pues déjame decirte que así no fue porque con el lanzamiento de la nueva build, de la nueva compilación para Windows 11, también se destacó que ya estaría llegando lo que es la nueva compilación para Insider, donde estaría probando 21H2. Así es que esto está totalmente sensacional. Así es que para los que básicamente, para los que no hayan cumplido con los requisitos previos ahí en el programa Insider, estaría recibiendo una compilación para 21H2. Por lo tanto, se está confirmando que sí, en efecto, en octubre estaría llegando una nueva actualización para Windows 10. No se ha olvidado, así es que llegaría con pocas novedades, ya lo había destacado antes, pero ya se ha ahora sí que más confirmado. Aunque la build en cuestión ya está disponible y corrige una enorme cantidad de errores. Esta versión todavía no incluye muchos de los cambios que estarían llegando en otoño para Windows 10. Por ejemplo, estaríamos destacando lo que es el WSL, su sistema de Windows para Linux, que recibirá soporte para GPU. Y bueno, obviamente esto para aprovechar la aceleración del hardware de la tarjeta gráfica para realizar tareas intensivas. También se añade lo que es el soporte del estándar WPA3. Y bueno, es el nuevo protocolo de seguridad para comunicaciones Wi-Fi. Es más robusto que el actual WPA2. Además de esto, también algunos beneficios de seguridad como la protección contra ataques de canal lateral, reducción de posibles vectores de ataque de canal lateral y mejoras generales en cuestión de lo que es el Hash2Element. Un elemento básicamente de igual manera de seguridad. Microsoft está presentando soporte para la implementación sin contraseña simplificada de Windows Hello. Y bueno, se harían algunas de las novedades que estarían llegando ahí al ciclo de soporte de Windows 10 con esa actualización 21H2, que ya, como he dicho y destacado, ya está disponible para los del programa Insider. Y en octubre, obviamente, estará disponible para los que no puedan migrar ahí a lo que es el Windows 11. Así es que ya se comenzó con todo esto de lanzar compilaciones. Es la build 19.044 que se integra a la planeación del programa Insider y ya la puedes obtener. Así es que, nada, finalmente yo con esta me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Te voy a estar dejando una lista de reproducción de lo mejor abajo ahí en descripción. Me despido ahora sí. Master Tutos fuera. Master Tutos fuera.